Oración de la noche Querido Dios, amado Dios, la oscuridad de la noche ya reina en toda la tierra y tú iluminas el anochecer con las estrellas del cielo. Toda la creación te alaba, toda la creación te alaba, Padre, y te bendice por tu generosidad y por la abundancia de bienes que envías todos los días a la tierra. Bendice, amado Dios, mi sueño. Sí, Padre Santo, bendice mi sueño y manda tus santos ángeles para que me hagan compañía. Amado Señor, quiero pedirte una bendición de amor tan grande que sane las heridas de mi corazón, esas heridas que me han causado mis propias faltas. Amado Dios, no permitas que esas heridas me hagan sufrir más. confío en tu poder sanador y liberador. Necesito de tu fuerza que todo lo restaura. Necesito de ti, amado Padre. Dame tu bendición, que tu bendición, amado Dios, me acompañe en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.